La graduación de prepa puede ser uno de los eventos más importantes en tu vida. Por eso hoy te vengo a mostrar un look completo para lucir en ese grandioso día. Vamos a comenzar dándole forma a las cejas. Esto lo recomiendo, lo hagan un día antes para evitar que amanezca muy irritada la piel. Vamos a colocar una diadema, una banda o cualquier cosa para hacer el cabello hacia atrás y que no nos estorbe para el maquillaje. Después vamos a colocar una crema hidratante en todo nuestro rostro. Yo aquí estoy utilizando la de Level. Después vamos a colocar el primer para sombras. Es muy importante ya que queremos que el maquillaje nos dure toda la noche. Aquí nos vamos a saltear, aquí nos vamos a saltar la base. Así que vamos a utilizar un delineador en color azul. Y lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a hacer una raya en todo nuestro párpado móvil. Simplemente estamos creando el lugar donde queremos que se vaya a colocar la sombra. Estamos trazando un límite. Después voy a colocar una sombra en crema en color azul que también se le asemeje al delineado que acabamos de poner. Y vamos a cubrir todo nuestro párpado móvil hasta la línea del delineador que colocamos. Vamos a dar unos ligeros golpecitos de esta manera. Y después vamos a colocar una sombra en color azul. Si podemos que sea un azul muy parecido o un poquito más fuerte para crear un poco de profundidad. Aquí si se fijan lo estoy poniendo en lo que es la laguna del párpado para crear esa profundidad que queremos para que los ojos llamen demasiado la atención. Como es un maquillaje para chicas de 18 años aproximadamente, pues queremos que los ojos luzcan, pero tampoco no queremos algo muy exagerado. Después vamos a colocar un poco de sombra morada arriba del azul que acabamos de poner y vamos a difuminar. Queremos ese efecto lindo que se crea al combinar el azul con el morado. Tenemos que difuminar muy bien para borrar todas esas líneas que no queremos. Y ahora con un pigmento en color azul, pero es un azul muy bajito, un azul cielo, lo vamos a colocar en la zona lagrimal. Esto va a permitir que nuestros ojos los haga parecer un poco más grandes. Y aquí estoy poniendo un poco de sombra blanca aquí debajo de la ceja para iluminar bastante la mirada. Ahora con el mismo delineador que habíamos usado para trazar el límite, vamos a delinear la parte de abajo y solamente vamos a utilizar estos colores. No le vamos a meter negro porque no queremos tampoco un look muy dramático. Y después vamos a colocar el rimel de nuestra preferencia. Después ya vamos a colocar nuestra base, yo aquí estoy utilizando la de Saison. Y la vamos a colocar en todo nuestro rostro para iluminar aquellas imperfecciones que ya no queremos. Y aparte para limpiar todo aquel residuo de sombra que haya caído así en la piel. Y después estoy utilizando un polvo traslúcido que es también de Saison porque queremos que nuestro rostro no brille. Pero sin embargo tampoco queremos algo muy pesado. Y después voy a hacer las cejas aquí con este perfilador. Si ustedes tienen la ceja muy marcada no es necesario que la maquillen, ya que por su edad pues es más lindo si las llevan al natural. Después aquí ya estoy colocando un rubor en un tono muy tenue, que es así un rosa muy muy bajito. Y después los labios que es un color nude, ya que los ojos ya los llevamos algo fuertes. Pues no queremos así sobrecargar el look. Y por último un poco de brillo. Para resaltar esos labios. Y bueno aquí ya terminamos el maquillaje. Ahora vamos con un peinado demasiado sencillo. Solo para vernos un poco diferentes vamos a hacer nuestra partidura hacia un lado. Vamos a espillarlo bastante bien. Y bueno si tienen el copete largo pues mucho mejor para este look. Ahora vamos a necesitar una liga. Vamos a agarrar todo nuestro cabello. Y lo vamos a cepillar hacia atrás. Pero recuerden que el fleco lo debemos de dejar suelto. Y si es largo mejor, entre más largo mejor. Este va a ser un peinado demasiado sencillo. Ya que no queremos nada exagerado esa noche. Y bueno vamos a cepillarlo bien para evitar que quede cualquier bola o cosa rara en el cabello. Queremos que se vea bien peinado. Y bueno pues también aquí está nuestro fleco. Así está bien largo, suelto. Ya vamos a agarrar nuestra pequeña colita. Y la vamos a sujetar bien con nuestra liga. Yo recomiendo ligas de esas que no traen metal. Porque no dañan el cabello y además se ven más lindas. Vamos a cepillar así nuestro fleco. Y la colita la vamos a hacer a un lado. Y bueno vamos a fijar el peinado con un poco de spray para cabello. Aquí queremos brillar un poco. Así que vamos a colocar algunos brillitos para el cuerpo. Para que esto complemente nuestro look de noche. Que tenemos que brillar ese día. Ese día tenemos que ser las estrellas, las protagonistas. Y bueno pues aquí un look para tu graduación de prepa. Yo aquí estoy utilizando un vestido de C&A. Es así corto. Y si se fijan los colores son demasiado utilizables para cualquier ocasión. Y aquí unos tacones en color gris con azul eléctrico. Y bueno pues ya se complementa con unos accesorios. Y bueno este es el look. Bye bye.